Soy la mujer, la luz está llorando, se hace noche en la pista y si no me dejo Soy la pincón, evocando a grisetas, amarelas, 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 amarelas La sombra que a la pista trajo el contango, me obliga a invocar a mí también Bailemos, me parece tan soñando, con el brillo de su brazo y desatén ¿Quién pelea el violín? ¿Quién lo sentía en lugar? ¿Quién texturecence? ¿----- ¿Cancado de sufrirte fue? ¡Los otros tan así! Tal vez será el rumor de aquella que una vez DOM- ¿De cuando seαν pago tal vez? Será el rumor tal vez Su voz no puede ser, su voz hacia patrón Tendrá que ser, mamá, mi propio corazón Como voz será párida y serena Negro el pelo, su ojo da esta gris también Su boca, como la luz de la cara Una triste flor de carmín Un día no llego a ver esperando Y luego me contaron su final Por eso, con las sombras de estas cosas Me recuerdo fanamente más y más Quien, pena de morir Que vos sentís en un instante Cansado de sufrir, se acuerda a su usar así Tal vez será el rumor de aquella que una vez De momento se apagó, tal vez Será el alcohol, tal vez Su voz no puede ser, su voz hacia patrón Tendrá que ser, mamá, mi propio corazón Su voz no puede ser, mamá, mi propio corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!